¡Ay, Michael Bay! ¡Palo que has quedado, hijo mío! ¡No! ¡California! Por fin nos ha llegado lo último de este director tan especial como es Michael Bay Ambulance, o Ambulancia, según el país. Aquí, además, subtitulado como Plan de Huida. Una película de acción genuina, la vuelta de Michael Bay a la acción en cines. Recordemos que su último producto fue Six Underground, Seis en la Sombra, pero en Netflix, solamente, exclusivamente Netflix. Una película muy loca. Y hay que decir que esta Ambulance o Ambulancia se parece más a esa que, por ejemplo, a La Roca. En ese sentido, tengo que decir que para mal. Película desenfrenada, no obstante, es una película de persecuciones, por así decirlo, o de huida, que recuerda algún detalle a Speed, pero no a las virtudes buenas, buenas de Speed. Incluso, por supuesto, a Hit, ya que hay un atraco al banco muy importante, pero, en fin. El atraco al banco de Hit, que es del noventa y tantos, sigue años luz del resto. Y como es una crítica en 7 puntos, voy a empezar por los puntos positivos, el primero, a las escenas de acción. Y es que hablando de una película de acción con Michael Bay y las cámaras, evidentemente la acción tiene mucha importancia y la calidad de las mismas está prácticamente garantizada. Las cámaras lentas, aquí además con los helicópteros, con los vehículos policiales muy potentes, muy espectaculares en muchos detalles, los tiroteos, las explosiones, que hay unas cuantas, que además las explosiones de Michael Bay son especiales hasta en el sonido, eso está bastante conseguido. De hecho, en el tráiler ya se transmite la idea de que estamos ante un producto de acción de buen nivel, aunque, curiosamente, de un presupuesto bastante bajo. Se habla de unos 40 millones, lo cual sorprende. Parece una película bastante más cara, además rodada en pleno centro de Los Ángeles, que tuvo que ser considerablemente difícil despejar las calles para poder rodarla, seguramente durante bastantes días o semanas. Y la verdad es que llama la atención, en ese sentido, los lujos que puede tener la película en relación al tamaño de su presupuesto, pero que, más sea de la acción, más sea de esas escenas bien conseguidas, hay fallos que ahora comentaré al detalle. Ese es mi hermano Will. Necesito ayuda. Mi mujer tiene que operarse. Así es la vida real. Creo que los peores fallos de la película vienen desde la idea principal, o sobre todo desde la ejecución del guión, y aún así, Michael Bay se las ha apañado para hacer un producto, vamos a decir, potable, en lo que se refiere a la parte espectacular. Evidentemente hablamos de un director muy especial, le estamos dedicando el mes dentro de este canal, y hay que decir que es capaz de salvar la papeleta en un producto como este, que para mi gusto tiene lo peor de Michael Bay en muchos detalles, aunque también lo mejor. Como digo, la ejecución de Michael Bay en cuanto a las escenas de acción, a la espectacularidad del producto, está más que conseguido. De hecho, es de lo mejorcito de la película, con diferencia. Lo que pasa es que no es suficiente para que el público, o el espectador en este caso, por muy amante de la acción que sea, como es mi caso, entre de lleno en la historia, o durante muchos fragmentos o cosas que tiene que ahora ir detallando, te salgas fuera de la historia y pierdas el interés, incluso a ratos, hasta cansa. Otro buen detalle ha sido el de la música, la banda sobra por parte de Lauren Balfe, el cual ya ha estado con Michael Bay en más de una ocasión, y que bueno, dejó partiduras muy interesantes, como si no recuerdo mal, la última de Misión Imposible, Fallout, que es una de las más potentes, si no incluso la mejor, de todas las películas de Misión Imposible. Un compositor que parece que está hecho para este tipo de productos, le da ese toque extra a la espectacularidad de las escenas, incluso para mi gusto, está por encima de la película en general. Creo que la banda sonora, la ejecución de la misma, la calidad de la misma, está por encima de lo que es el producto de la película en sí, y eso no es bueno, porque si una de las mejores cosas de una película es su banda sonora, es que hay muchas otras cosas que no están a la altura de lo esperado. Y vamos con la parte negativa, que son cuatro puntos frente a los tres positivos, por lo tanto ya empezamos a ver un poco por dónde van a ir los tiros, nunca mejor dicho, de mi nota. Si hay una palabra que define a esta película claramente, es exceso, en esto, en lo otro y en lo demás allá. Y en los cuatro puntos que voy a comentar ahora, vamos a decir negativos o no tan positivos, la palabra exceso tiene que salir sí o sí. Y el primer exceso está en el metraje, porque es una película que va a todo tren, a todo trapo, no para, tiene un ritmo frenético, a ratos incluso abrumador, es demasiado enérgica, es como si te hubieras tomado 5 Red Bull para hacer cualquier cosa, y al final te acaba superando a ti mismo. Y es un metraje que para mi gusto no está acorde con la película, ahora hablaré de otros detalles de exceso que perjudican a esta historia. Pero es que es una película en la que parece que nunca acaba, de hecho, cuando llevas como una hora con ella y miras el reloj, dices, ostras, que solo lleva una hora y le falta una hora y diez, pues son dos horas y diez de metraje largos, que no acaban nunca, porque el agotamiento que sufre el espectador con esta película a ratos, hace que parezca todavía más larga. Es una película que se podría haber resuelto perfectamente en una hora y media, o una hora y cuarenta, le habría venido muy bien, porque la idea de contrarreloj que tienen los personajes en todo momento, le habría venido muy bien tener un metraje que pareciera que volaba por completo. Oye, ya ha pasado una hora y media y se ha acabado la película. Claro, es una película donde están huyendo todo el rato de la policía, todo el rato, todo el rato, todo el rato, prácticamente, pues como el 90% de la película. Por tanto, se hace agotador y seguir el ritmo de la película, que a ratos además se va por muchos derroteros que no acaban de interesar, es como que estás por un camino muy claro y de repente hay una bifurcación, y luego más adelante otra, y luego otra, y luego otra. Coño, yo quiero ir por el camino, yo quiero ir por el camino, llegar a mi destino cuando sea, y cuanto antes mejor. Te mareas mucho en muchos momentos de la película y eso no es bueno. Da la sensación, incluso, de que Michael Bay quería contar una historia demasiado compleja para lo que es. O sea, la idea en sí de la película es muy sencilla, se puede resumir en una frase o incluso en el propio tráiler, y quieren como abarcar mucho más de lo que es. Curiosamente, por supuesto, hay algún guiño a alguna otra película de Michael Bay, como el caso de La Roca o como el caso de Bad Boys, y es de lo mejorcito en cuanto al tono, vamos a decir, humorístico, que tiene la película a muchos ratos. Porque sí, para mi gusto es uno de los puntos más negativos de la película. No el humor, sino el exceso de humor, y a ratos, absurdo, y a ratos que te saca de la película. Incluso en un momento de la película donde los dos protagonistas se hacen una tontería entre ellos, que es graciosa lo que es en sí, pero está en un momento de la película donde no te pide el cuerpo algo por el estilo, y está muy mal metida, y te saca por completo de la película. Aunque bueno, yo ya estaba, ahí ya estaba fuera, cuando vemos esa escena, que es una escena con una canción de por medio. Yo ya estaba fuera de la película, pero es que hay momentos donde dices, ¿por qué hace estas cosas Michael Bay? Lo hablaba el otro día con Transformers, y en realidad también lo ha hecho con muchas películas, y creo que últimamente está yendo demasiado por ese camino, y no le viene bien. La Roca tiene sus detalles de humor, por supuesto, y es un peliculón de acción, pero no se pasa de eso, no se pasa de algo muy testimonial. Las películas de Bad Boys, que he criticado esta misma semana, evidentemente tienen el humor como epicentro, porque los dos protagonistas explotan muy bien el humor, y el tono relajado de la película así lo pide, y de hecho es casi lo mejor de la saga de Bad Boys, el humor que tiene muy bien metido con la acción, e incluso en algún momento cuando la seriedad de la película, o de la trama, lo requiere, el humor se queda a un lado. Aquí no, aquí hay momentos donde hay chistes con todo, con personajes secundarios que a mí no me hicieron ninguna gracia, como una chica que aparece ahí, que solo suelta tonterías, un perro grandote, que bueno, está bien, a lo que nos gustan los animales, siempre está bien ver un perro grandote, pero es que aquí se graba por completo, incluso en momentos donde debería haber más dramatismo, se rebajan con un humor absurdo que no tiene ningún sentido. Y además hay una cosa muy importante, y es que lo que importa de la historia son los tres personajes que están dentro de la ambulancia, sin contar al policía que se irá al cuarto. Y la película tiene siempre una especie de sensación, o trasfondo serio, que nunca se acaba de explotar porque los chistes o el humor relajado que hay en muchos momentos te lo quita por completo. Por ejemplo, con el tema del veterano de la guerra que está siendo ahora desesperado, tiene que conseguir dinero para que su mujer pueda tener un tratamiento contra el cáncer, que sería el protagonista, o incluso lo que pueda haber con el dramatismo de por medio con el policía que ha estallido o con la enfermera. Pero es que nunca llegas a degustar esa historia que puedes tener mucho más interés de lo que se explota en la película porque es que se diluye entre toda la amalgama de personajes y de cosas que pasan a su alrededor. Es como si estuvieras en la mitad de una conversación en la que 5 o 6 personas están hablando a voces y tú quieres escuchar uno muy concreto que te interesa. Este está diciendo algo que me interesa, pero los otros 3 o 4 también hablan a voces y claro, te contaminan lo que te interesa y oyes fragmentos sueltos que dices ¡Ay, qué he dicho! ¡Cállate ya! ¡Cállate ya! Que quiero escuchar a este tío que me está entusiasmando lo que está diciendo pero es que no me dejas. Es un poco esa sensación. Es una película en la que hay 5 o 6 voces que te hablan a la vez y tú quieres escuchar una muy concreta y las 3 o 4 que están alrededor no te dejan y es una sensación agobiante y muy frustrante y no es la primera vez que le pasa a Michael Bay pero quizá este sea el caso más evidente. ¡Alto! ¡Abajo! ¡Ah! Y una vez más ya la ha pasado en alguna otra película el exceso de personajes. Otra vez la palabra exceso. Hay una barbaridad de personajes que es una película básicamente que se podría haber hecho perfectamente en pequeñito. Los 3 de la ambulancia el cuarto que podría ser el policía herido. 4 y poco más algún secundario que parezca la mujer del protagonista que sea algún secundario o algún policía que llévese un poco la voz cantante pero es que hasta los que persiguen a la ambulancia son varios. Primero esa especie de líder de esa especie de grupo que no sabes muy bien qué es como del líder de la policía luego el tipo del FBI que está básicamente como para que se rían de él que oye es un agente del FBI supuestamente importante no entiendo por qué se ríen todo el rato de él y es que no hace más que cagarla con personajes que no interesan luego el mafioso el esbirro del mafioso el ayudante del esbirro del mafioso ya digo el perro la mujer el niño el compañero del policía herido pero es que luego después se mete en el coche con el perro en un momento en el que no 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 a lugar no a lugar la broma una cantidad de personajes que no interesan que solamente diluyen es como diría el bueno de Bilbo Bolson poca mantequilla en demasiado pan es como que no hay para tanto no hay por qué extenderse con tantos personajes y una historia tan compleja porque es que además te pierdes en un momento de la película y dices ah bueno espérate claro hemos vuelto a la ambulancia es verdad es que esta película trataba en torno a una ambulancia que han secuestrado no sé qué es verdad y el atraco aquel ya me había olvidado es de verdad es agotador porque es como que intentan contar un montón de historias que ninguna te interesa al final porque claro la más importante se diluye tanto que deja de interesarte así que como película vamos a decir de artificio de chispas de explosiones es tan bien ejecutada pero es que hay un momento en el que ya hasta eso te da igual porque es que te has quedado primero desenganchado a la historia y abrumado por lo que te cuentan y por lo mucho que te bombardean en todos los sentidos y a ratos hay incluso momentos donde dices oye Los Ángeles supuestamente es una de las ciudades más congestionadas del mundo en cuanto a tráfico y aquí prácticamente no hay un coche durante gran parte de la película que les estorbe o que les suponga un problema en la carretera si cuando sale la autovía bueno pero tampoco es que sea una cosa tremenda es que hasta en eso da la sensación de que no se lo han tomado en serio de hecho he tenido una sensación muy parecida a mi última revisionado The Seas Underground que es una película que si bueno es espectacular pero es que hubo muchos momentos donde dices de verdad da la sensación de que los responsables incluyendo el propio Michael Bay no se ha tomado en serio nada lo que ocurre en Florencia con el cambio de escenario el cambiar no sé hay cosas que dices no se lo han tomado en serio y eso se nota y creo que el público lo percibe de hecho viene de unas críticas muy negativas en los países donde se ha estrenado antes que en España como el caso de México y tú decías tan mala no será es que tú entiendes muchas de las cosas que se han ido diciendo estas últimas semanas con esta película porque creo que era un producto que si se hubiera hecho mucho más sencillo menos personajes menos pretensiones haberte centrado en el posible dramatismo o interés dramático de la historia de los protagonistas y haber hecho un producto espectacular de una hora y media una hora y cuarenta en torno a esa ambulancia podría ser muy interesante casi podría haber sido una especie de speed del siglo XXI pero se ha diluido entre un montonaco de ideas un montonaco de personajes y de pretensiones y de historias que no interesan y hacen que para mi gusto el globado de la película baje en muchos puntos no somos los malos y solo intentamos llegar a casa por tanto el punto 7 es eso exceso en todos los sentidos es la película de los excesos es impresionante a ratos es como que dices para para la cinta como diría aquel para la cinta que me voy a tomar una tila y ahora la retomo después yo vi en el reloj varias veces porque era como un agobio de que acabe esto ya por favor cómo va a acabar cuándo va a acabar esta historia y esa angustia cuando está buscada para que el espectador se agobie en el sentido de quiero saber lo que ocurre que llegue ya al final que angustia que suspense es una maravilla es una de las mejores sensaciones de ver una película que te lleva a ese nivel pero aquí es un agotamiento más que otra cosa y ese agotamiento no es bueno no es bueno o sea pues quieres palmar esa idea no sé muy bien para qué y quieras transmitir la idea o el mensaje o el tema de la película por eso pero tampoco creo que sea la mejor idea así que no la voy a suspender porque creo que tiene cosas que la hacen que se salve pero ya os digo que en el top de Michael Bay que está al caer y que será mañana o pasado mañana en el canal va a estar bastante más abajo de lo que me hubiera gustado o de lo que yo esperaba porque tú ves el trailer y digo oye pues tiene buena pinta no sé por qué hablan tan mal de ella claro es que lo que te sacan en el trailer no tiene nada que ver con lo que va a ser la película en cuanto a tono en cuanto a la sensación que va a transmitir y claro te enseña más o menos lo mejor lo más espectacular y tal y cual lo que mola más de la historia porque la historia en sí más aún teniendo a gente como Jake Gyllenhaal al frente de la película tiene muy buena pinta pero es que luego no está bien ejecutada prácticamente nada solamente lo que he dicho la música y la dirección en cuanto a la parte de acción de la película en sí que es lo menos que le pides a un producto como este con Michael Bay detrás así que no lo suspendo insisto pero es que es una película que yo sé que voy a tardar mucho en volver a ver y no me extrañaría que cuando lo haga cuando vuelva a verla la baje la nota así que la voy a probar por los pelos porque soy un defensor del cine de acción y de alguna forma hay que arrimar el hombro pero es que este no es el buen cine de acción este no es el cine de acción que yo quiero o que hay que defender para que siga adelante o para que no caiga en el olvido o como algo del pasado este no es el género de acción que yo quiero o el que me ha hecho disfrutar durante tantos años por tanto la pruebo por los pelos pero también tengo la sensación de que debería castigarla por eso mismo que he dicho porque esta no es la acción que le viene bien al género así que la voy a dejar en un 5.25 y gracias en fin una pena ver con que nos sale a partir de ahora porque sus dos últimos productos son más fallidos que otra cosa muy espectaculares pero más fallidos que otra cosa así que como siempre encantado de hacer vuestra opinión y ya sabéis para Farsenda Robocop no metáis en líos no metáis en líos no metáis en líos